La asilidad de hoy que estaba organizada desde FOM Pues como allí no pudimos rodar juntos Nada más que un poquito al principio Y tampoco Pues ya dijimos de venir a salir por aquí Por la zona de Yuan y de Zedong Ha elegido usted una seguida en Zedong 95 Neotech Aquí Hostia Pues empezamos bien el día Perdiendo cosas Aunque no iba a ser lo único que iba a perder Bueno, perder y romper De todo un poco Que cabrón Pero dilo así como que no te... Train, train, train Tres tigres Muy buenas noticias chicos Soy Cedron Hoy lo voy a hacer y voy a hacer Y además lo hacemos muy bien Hoy voy con Juan y David y José Así que empezamos Es que tenemos un cachondeo con eso Tres tigres Buenos días muchachada Buenos días desde tierras girurinas Estamos en Gerona Y hoy tenemos a un señor especialista en rutas Que nos va a sacar de paseo Espero que disfrutéis de la ruta de hoy Porque va a ser seguro que espectacular Ahí tenemos a nuestro super guía Y es que hoy Hemos venido David y yo The WD Rider Y yo A A que el señor Es Ben Haydink Joan Nos enseña esta maravillosa tierra A fondo A fondo Curuminas Tremón durero Este guapo guapo Que ha ayudado Le va Le va Y como sabe que a mi también Me va Pues seguro que ha preparado la ruta Con un poquito de picantín David David The WD Rider Y Zedon Pues lo que os iba diciendo Que además de Con Joan Hemos salido con su Inseparable amigo Zedon Que estuve detrás de Joan Un rato Es que me ha dicho Joan Que nos quedemos aquí A ver que no se pase de largo No ¡Qué dolor de brazos! En Girona, con la catedral que veo desde aquí. Eso es mar. Eso es rosa. Y eso es Torrella de Montgrí, que se ve ahí una cosita. Eso es el castelló de Torrella de Montgrí. Es un mirador espectacular. Llega a bajar. No la pudieres estar. ¡Claro! Te pones la foto de la Pamela Anderson. Lo voy a hacer. A ver si el invento aguanta. Un par de bridas, una llave. Nadie utiliza la Vogue. Esto pasa por ir en moto. Ya lo he dicho que no se salva nadie. Se rompen las arañas del Africa Twin. Se rompen retenes, se rompen bombas de freno, se rompe todo. En casa no se rompe nada. Ahí está, en casa no se rompe nada. El ABS. Justo al poco tiempo de esta parada tuvimos que hacer otra para hacerle una ñapa a mi moto. Y es que resulta que había partido la araña. Seguramente debido al peso extra de la tablet y el soporte. Menos mal que Joan, que es un hombre muy apañado, con unas vidas como mis dedos de grande, me lo dejó mejor que nueva. Aunque aquí podéis ver que, aun así, vibraba como una barbaridad. Pues nada chicos, no sé si se habrá grabado. Hemos tenido que parar de hacer una reparación, una ñapa. Y es que he partido la araña de la Vogue. Que rabia, oye. Y además supongo que esto no me entra tan garantía, ¿sabes? Espectacular la ruta Joan. A ver si empiezo a disfrutarla un poco, que llevo desde Fonts sin salir con ella. No puedo saltar. ¿La banda? Si, si, si. No puedo gustar. Me voy a saltar. Vamos a saltar. Vamos a saltar. Vamos a saltar. Vamos a saltar. Vaya rutón. Y solo llevamos 23 kilómetros, 24, y son 200 y algo. Nos enseñaba Joan una cruz ahí arriba del todo, que no se verá con la GoPro imposible, y dice que subimos allí. Ahora estamos a 220 metros, a ver hasta cuánto subimos. ¡Oh, qué guapo el río! ¡Oh, qué guapo el árbol! ¡Hostia! ¿Por dónde se pasa? ¿Por dónde se cruza? Por aquí. ¿Por dónde se cruza? A ver si se pasa. ¿No es el Ter? El Ter. Bueno, no un tropecé a montar. ¿Qué? ¿Ves cómo se han pasado? Ay, pues no se les oye. Por aquí tenemos a Zedon. Esta vez no te iba a llover. Y a David. Que soy yo. Zero. No. No. Eso no lo тран dla Рジas duro. No, no. No, no. Estáb jetando broón Designer. No. No. ¿Está fresquito? Está fresquito, todavía no está fresquito Parecía que no, pero... Chundía, ¿eh? Chundía, ¿no? Pues ya llevamos un rato subiendo para la cruz Estamos a 510, hemos subido 300 metros Uff 820 metros 600 metros hemos subido de momento Estaban detrás, ¿eh? Ya está ahí Ya está ahí Ya está ahí, ¿eh? ¡Vamos! Y llegamos a la cruz, que grande la cruz, parecían dos palillos cruzados desde abajo. La cruz, que grande la cruz, parecían dos palillos. La cruz, que grande la cruz, parecían dos palillos. ¡Qué guapo! ¡Hay nieve! ¿Sabéis, José? ¿No ves ahí una casa, una armita muy grande, una de blanca o esquerra? Sí. Por ahí, por la trilera esa del medio, que sube así. ¡No me mueves! Es el enduro. ¿De profesión le viene algo, quería decir? ¡No me mueves! ¡No me mueves! ¡Vantana de Susqueda! ¡Vantana de Susqueda! ¡Vantana de Susqueda! ¡Vantana de Susqueda! Ahora tengo a Fed delante un ratito También pilota muy bien Uy, es un crack Como se nota el motor, eh Que llevan ellos, diferente al mío 50 caballitos de más 3 pogues 75, 78 caballos, pues 3 pogues Vaya zona, Joan Gracias, gracias Qué bonito todo A ver, una pequeña choza aquí, eh Qué bonito, qué bonito Qué bonito Qué bonito, qué bonito Sí, sí, sí Guárdame una crema de calle Dambona 4, 4 Vamos a aguantar una horita, horita y media más Para comer en Mieres Que Joan Ha reservado en un sitio Mancilla de amer Por cierto, le he hecho un montón de cosas a la moto A ver si para un día Y os hago una review Pero algo muy importante que acabo de hacerles son las suspensiones Así que veremos a ver De momento estoy muy contento De momento parece que vayan bien Al menos porque no he hecho tope Todavía, en toda la ruta En realidad hemos hecho unas pequeñas modificaciones en el taller En la horquilla delantera me han puesto un poquito más de aceite Y unas alanderas de precarga Y detrás me aumentaron la precarga también a través del muelle Ahora viene un tramandurero Pero cuando empieza la tiradera Tramu en durero En durero Hostia, eso cuando lo he visto me ha sonado de algo Que chicos, ¿Os está gustando la ruta? No estoy hablando casi nada Porque quiero que disfrutéis en primera En FPV En primera persona Que por cierto, para hacer rutas como esta Preparadas por Joan Ya sabéis lo que tenéis que hacer Seguir este enlace de aquí Y os llevará a la página de Wikiloc de Joan De Sven Heiding Cualquier ruta que siga es suya Es diversión asegurada Tramo en durero, en durero Y os llevará a la página de Wikiloc de Joan De Sven Heiding ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora vengo, ahora vengo! Voy yo en Montillo Pues aquí estamos Buscando una batería de la 360 que acabo de perder Ya llevo dos hoy Una la perdí esta mañana Y otra la acabo de perder ahora ¡Qué desastre! Y aquí estamos todos Perdiendo un tiempo precioso por mi culpa ¡Suscríbete! 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 Finalmente David encontró la batería Así que pude continuar grabando ¡Suscríbete! 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 Pues de haber comido... Después de haber comido envieres No hemos parado... De hacer pistas tan increíbles como esta Que estáis viendo Fijaros Fijaros que manera de clavarme la cúpula de la moto En las gafas por un bache mal cogido ¡Qué dolor! ¡Por Dios! ¡Hostia! Me he pegado... ¡Fua! Que no sé que me ha pasado ahí, tío Y la araña aún aguantaba Pero se movía como loca Me he metido la rueda en un agujero Me ha hecho tope Y al levantarse... Me ha dado la cara en las gafas ¡Uff! Me ha hecho un poco de daño, eh Me ha hecho un poco de daño ¡Uff! Me ha hecho un incombustible, tío ¡Pero puedes verlo! No tienes que parar ¿Te lo has quitado? Sí, sí, sí. Esto era calentamiento post comida, ¿no? Tú dices, Juan, que esto era de paseo. Que el trango indurero viene ahora. Vale, vale. No me chocas, que chicas, que yo voy que me hace tiempo. Hoy no es mi día, hoy no es mi día. Música ¡Mare bebe! ¡Qué ruta acá! ¡Tira, tira tú! Mira qué bonito y qué verde todo esto Pues voy haciendo balance del día, de momento independientemente de la ruta que es un espectáculo he roto, a ver empecé con el espejo, retrovisor que me quedaba uno y ahora me quedo cero he perdido una batería de la 360 se me ha roto la araña, que la llevamos ahí en brindada que está haciendo su apaño la verdad, y ahora he perdido la palanca del embrague en la extensión, para hacerla corta o larga ahora siempre es corta ¿veis? y podríamos haber perdido otra batería de 360, pero la encontró David un buen día, un buen día hoy, ¿eh? ¡Vaya tela! la verdad que ve tanto para mí como para David es un honor salir con Zedon ya la amistad que tengo yo con él es un amigo más para mí y salir con Juan toda una aminencia en Wikiloc pues otro placer es un hijo un hijo es un hijo ¿qué? aaaah 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 Pues acabamos de llegar al PORN Y hablábamos Cedón, David y yo Que la rama esa que casi me tira Que me ha metido Se ha metido aquí Casi me tira Le ha hecho lo mismo a ellos dos O sea que la ramita casi se carga Tres pilotos Tres riders Tres overlanders Vaya, vaya Bueno, continuamos ruta Espectacular Gerona, eh Nosotros no nos podemos quejar con Tarragona Pero Gerona, eh Vamos Tres, 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 T ¡Suscríbete! Mis compis acabaron frescos como una rosa, sobre todo Joan y Zedong, mientras que yo ya no podía con la moto y me estaban superando los kilómetros y ya casi ni iba de pie. Voy a tener que apuntarme al gimnasio a ver si soluciono mi forma física, que esta gente está muy fuerte. Pues chicos, después de 150 kilómetros casi y viendo el estado físico en el que estamos, sobre todo David y yo, bueno, sobre todo yo, David no, David está muy bien. Pero llevo un mes y coge la moto, he dejado el pádel y estoy hecho una mierda, vamos. En un mes no he hecho nada. Buen entrenamiento, buen calentamiento hoy. Y menudos entrenadores nos hemos buscado. Bueno, esto es tan fuerte, fuerte es como el vinagre. Pues hemos decidido que íbamos a ir a Bañolas y luego por carretera hasta Gerona. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre agradecer a Joan el haber montado esto para nosotros. A Cedo por acompañarnos y a David por venir conmigo, claro. Esperemos que os haya gustado el vídeo, la ruta ha sido espectacular. La pondré en la descripción en el vídeo y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.